Rafael Cardona Desde que esta ocurrencia del Partido Verde entró al campo político, al campo legislativo, cuando apenas eran iniciativas, muchos fuimos quienes dijimos que estaban equivocados en el sustento que alimentó esta idea, si es que le pudiéramos llamar una idea. La base sobre la cual el esnovismo animalista del Partido Verde, que por cierto nunca lo he visto hacer una iniciativa para defender los derechos de la infancia, los derechos de la mujer o los derechos de los migrantes, de los niños migrantes, pero sí los he visto con estas ocurrencias del animalismo de ocasión, muy oportunista y muy escandaloso. Dijimos que no era cierto que en los circos se maltratara sistemáticamente a los animales, que seguramente había casos de maltrato, pero que en los circos serios, cuya vigilancia era necesaria, desde el punto de vista de los veterinarios y de los cuidadores de los animales, los empresarios y las gentes que trabajan en los circos, no solamente comparten los espacios de trabajo con ellos, sino que conviven con ellos y mal harían en maltratar a los animales de cuya supervivencia y buena condición física depende de un espectáculo que los mantiene a todos. Porque un gran porcentaje del atractivo de los circos han sido históricamente a lo largo de muchos cientos de años los animales, la capacidad de los hombres para enseñarles cosas, para que aprendan los elefantes a bailar y para que aprendan los caballos a hacer piruetas y los perros a hacer maromas y los changos y, en fin, todo lo que pasa con los elefantes, todo lo que le pasa con los animales, hasta con hipopótamos adiestrados en circos de diferente importancia y trayectoria. Era falso, era falso este cuidado del mundo animal, mentira. Yo no sé si todos los buscadores de la protección animal hayan incurrido en el mismo horror, pero el Partido Verde no incurrió en un error, pervirtió una buena idea y logró simplemente destruir una industria de la cual dependen muchas familias y de la cual dependía también el bienestar y la vida de esos mismos animales. Hoy dicen los datos oficiales, los datos que tiene la Semarnat, que se registraron 1.300 animales más o menos de unos cuantos circos y que el 80% ya se murió. ¿Y por qué se murieron los animales? Se murieron porque los descuidaron, porque los malalimentaron, porque los vendieron sin control, porque los compraron personas que se beneficiaron de un mercado negro, que como todos los mercados negros es dañino a la economía y a la calidad de las cosas que están en ese mercado. Y entonces hoy nos damos cuenta de que quienes en algún momento nos opusimos a esa ley teníamos razón. Hoy dice Teresa Moreno, que fue responsable del enlace entre la autoridad ecológica y los dueños de los circos, es una MVZ, una veterinaria. Médico, veterinaria, azotecista. Bueno, pues esta señora dice, pues los animales fueron arrancados de su hábitat, en el cual algunos de ellos habían incluso nacido, los llevaron a zoológicos donde hay sobrepoblación, malos cuidados. De los malos cuidados en un zoológico ya no tenemos que hablar, después de lo de Chapultepec, no tiene caso discutir lo evidente. Y en otros zoológicos de cuya existencia apenas conocemos, no hay registros de la mortandad y de las razones de la muerte de los semovientes ahí alojados. Pero el caso es que las bestias vivían y vivían bien. Todo el mundo veía el lustroso pelaje del tigre saltando por un aro de fuego y hoy solamente ve la piel del tigre como alfombra en alguna de las casas de los compradores de ocasión que se hicieron acreedores al premio mayor de su codicia diciendo, pues antes de que se te muera de hambre porque ya tu circo no tiene público, véndeme el león, véndeme el tigre, lo mato, voy con un taxidermista y me hago un tapete de lujo para mi casa. Eso fue lo que produjo la demagogia del Partido Verde. Ya después un día hablamos de lo que produjo la otra demagogia del Partido Verde en el desgobierno del estado de Chiapas, por ejemplo. Pero esa es cuestión de otros animales y de otros lamentos y de otras quejas. Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo. Gracias.